Canal 9, el canal del Congreso de la República. Ya comienza. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Desde ahora, infórmese de lo que realmente pasa en el Congreso de la República. Presentamos, Espacio Legislativo. Muy buen día, qué gusto saludarle a través de Canal 9 del Congreso de la República, nuestras plataformas digitales de información y también en Radio Congreso Guatemala. Es un gusto poder acompañarle nuevamente en Espacio Legislativo con toda la información que se suscita acá en este alto organismo de Estado. Arrancamos directamente con la información, les saludamos nuestros compañeros detrás de cámara y en pantalla a Glendi Donado y Javier Polanco. Vamos con las noticias, arrancamos con nuestros titulares. Comisión de Finanzas Públicas iniciará audiencias por presupuesto 2021. Comisión Específica de Protección y Desarrollo verifica protocolos para reactivación de turismo. Verifican protocolos de bioseguridad en Aeropuerto Internacional La Aurora. Arrancamos directamente con la información, la Comisión Específica de Protección y Desarrollo Social analizó las acciones a seguir para la reactivación del sector turístico y acordó instalar una mesa de trabajo para darle acompañamiento a este proceso. La Comisión Específica de Protección y Desarrollo Social, coordinada por la primera vicepresidente del Congreso de la República, diputada Sofía Hernández, analizó las acciones a implementar en el proceso de reactivación del sector turístico en el país e instalar una mesa de trabajo para darle acompañamiento al proceso. A la reunión acudió el presidente de la Comisión de Turismo, el diputado Marvin Alvarado, la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, y el presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, el diputado Flavio Muñoz. Además, se contó con la participación de autoridades de la Cámara de Turismo de Guatemala, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Instituto Guatemalteco de Turismo. Los congresistas concluyeron que no existe una coordinación que permita establecer un solo sistema de protección para la actividad turística en el tema de los protocolos de bioseguridad, mientras que autoridades de Camtour explicaron la incidencia que tiene la actividad turística en la economía nacional, indicando que la cadena del valor del turismo registró en el año 2019 ingresos hasta por 28 mil millones de quetzales. Para continuar con el proceso, la primera vicepresidente del Congreso, diputada Sofía Hernández, informó en la reunión que la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo será la encargada de instalar la mesa de trabajo que dará seguimiento al proceso de reactivación del sector turístico. En más noticias, el primer secretario de la Junta Directiva, además de diputados de la bancada Todos, realizó una visita al Aeropuerto Internacional La Aurora para verificar los protocolos de bioseguridad luego del anuncio de su reapertura. Con motivo del anuncio de la reapertura de actividades en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el primer secretario de la Junta Directiva y diputado del Bloque Todos, Felipe Alejos, junto al director general de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, realizaron un recorrido por las instalaciones de dicha terminal aérea con el objetivo de conocer las medidas sanitarias que tendrán que adoptar las personas que entren o salgan del país o que allí realicen algún tipo de actividad. Durante el recorrido se observó la señalización para lograr el debido distanciamiento, diferentes tipos de termómetros, alcohol en gel y la debida protección del personal que desempeña sus labores en ese lugar, procurando así evitar la propagación del COVID-19. Francis Argueta indicó que para ingresar al país, las personas tendrán que elegir entre portar en mano su prueba PCR o antígeno o hacérsela en un centro de salud que estará ubicado en el aeropuerto de forma gratuita o una cuarentena domiciliar obligatoria de 14 días, entre otras medidas. Los primeros vuelos que tocarían suelo guatemalteco vendrían principalmente de los Estados Unidos. Pues creemos que ya toda la economía en este caso se debe de reabrir, un paso importantísimo es la reapertura, en este caso, del aeropuerto porque nosotros sabemos que eso significa, como repito, turismo, significa inversión, eso significa trabajo para los guatemaltecos, que es obviamente lo que todos los guatemaltecos estamos esperando, que hayan mayores ingresos, obviamente toda esta pandemia vino a afectar económicamente a nuestro país y lo que necesitamos precisamente es que haya mayor movilidad y esto es parte de la reactivación económica en donde Guatemala tiene que dar pasos firmes, Guatemala es el segundo aeropuerto que abre, lo estamos haciendo a mi criterio de una mejor manera que el primer aeropuerto que abrió en el área de Centroamérica, pues ya tenemos establecidos mejores protocolos. La vulnerabilidad en cualquier aeropuerto del mundo es alta y por ello es que todos los protocolos de bioseguridad que ustedes vieron están establecidos para asegurarnos de poder detectar cualquier caso sospechoso y poder principalmente reaccionar en el momento, que eso es indispensable y eso le da la seguridad a los pasajeros, a los guatemaltecos, su mensaje quisiera transmitir que el volar es seguro, que perdamos ese miedo de volar definitivamente, media vez cumplamos con los protocolos de uso de mascarilla, distanciamiento social, el lavado de alcohol en manos y pasar todos los procedimientos y cumplirlos de bioseguridad. Continuando con más noticias, la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de la bancada del bloque político WINAC, anunció que la Corte de Constitucionalidad les otorgó un amparo que obliga a las autoridades del Ministerio de Salud para que provean de equipo necesario al personal médico que está en primera línea para atender a los contagiados por COVID-19. Esta acción de amparo nosotros como bancada lo presentamos el primero de mayo en la Corte de Constitucionalidad, en contra de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, derivado a que en la crisis de la pandemia veíamos un abandono absoluto por parte de las autoridades ministeriales, principalmente al personal de salud y a todo el personal de primer nivel que estaba atendiendo la pandemia. Vimos múltiples casos, visitamos en el marco de nuestro trabajo de fiscalización, varios de los compañeros diputados estuvimos en los centros temporales hospitalarios, en los centros de atención directa, tanto en Villanueva, también como en el hospital temporal de la industria. Fuimos también al interior del país e identificamos, constatamos el abandono en el cual se encontraba el personal de salud. Finalizamos nuestro primer bloque de noticias acá en Espacio Legislativo. Quédese con nosotros porque cuando regresemos, inician y por supuesto las, en este caso la Comisión de Finanzas Públicas inicia audiencia para analizar el presupuesto del año 2021. Nuestra historia ha sido construida sobre las bases de naciones legendarias. Lo que hoy somos o hacemos se fundamenta en siglos de tradición y convivencia. Aprendimos lo que nuestros abuelos aprendieron también de sus ancestros. Somos el maíz en el comal, el baile al sonido del tambor, la nostalgia al toque de marimba, el machete cortando la milpa o el remedio extraído de las hierbas. Somos Guatemala, nación pluricultural, multietnica y plurilingüe. Congreso de la República. Ingrese fácil y rápido a toda la información del Congreso de la República, descargando la aplicación Congreso Guate o desde www.congreso.gov.gt. Fácilmente puede ingresar a la pestaña Noticias y conocerá detalladamente la información del trabajo de fiscalización, mediación y legislación de cada una de las bancadas, comisiones, órganos y diputados al Congreso, con fotografías y todas las noticias relacionadas con cada diputado participante o tema tratado en cada actividad. Con la aplicación Congreso Guate y el portal www.congreso.gov.gt, nunca ha sido tan fácil y transparente conocer el Congreso de la República, que cada día sigue trabajando para usted. Las opiniones de expertos en temas de prevención médica, véalas en Hablemos de Salud, todos los jueves, por Canal 9 de Televisión Abierta, Canal 94 de Claro, 97 de Tigo y en redes sociales del organismo legislativo. Hablemos de Salud, Canal 9, Congreso de la República. Un enemigo invisible nos ataca, al que hoy no podemos mirar a la cara. Ese que nos impide dar un abrazo o estrechar una mano. Ese que nos hizo cambiar nuestra rutina por un encierro inesperado. Pero es tiempo de mostrarle de lo que somos capaces. Que la reclusión de hoy mañana nos dará libertad. Que los héroes de la televisión son reemplazados por héroes comunes. Él, ella, usted, todos, luchando por el mismo fin. Porque la esperanza nunca pasa. Pero las pruebas como esta, sí pasarán. Ánimo Guatemala. Juntos saldremos adelante. Congreso de la República. Usted está viendo Canal 9, el canal del Congreso de la República. Gracias por continuar en sintonía de Espacio Legislativo. Tenemos más información de su interés. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República iniciará a partir del próximo martes las audiencias con los diferentes ministerios para analizar el presupuesto del año 2021. Como parte del proceso de análisis del presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2021, los diputados de la Comisión de Finanzas acordaron el cronograma para las audiencias públicas, donde se escucharán en septiembre a los distintos ministerios y secretarías del Ejecutivo. El presidente de esta sala de trabajo, Duay Martínez, destacó que para octubre se espera recibir a las distintas organizaciones de la sociedad civil y ONGs que han requerido un presupuesto. En un ejercicio responsable que debemos de realizar con cada una de las instituciones, el mismo incluye un cronograma con fechas establecidas en los cuales se van a atender, en este caso el cronograma del mes de septiembre, lo dijimos separando los tiempos. Primero vamos a sacar el mes de septiembre, en este caso con los ministerios y vamos a iniciar con lo que creemos nosotros debiera ser lo más importante. Lo más importante siempre es conocer los ingresos, porque muchas veces todos estamos pendientes de qué, quién va a gastar, qué es lo que necesita cada institución. Y las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, necesitamos conocer si realmente esa tiene la capacidad o no de recaudar lo que estamos planteando, lo que ha planteado el Ejecutivo. Necesitamos conocer del Ministerio de Finanzas qué es lo que tienen planificado para el siguiente ejercicio fiscal y que ellos vengan y lo planteen, pero de la misma forma de parte del Van Guad, conocer las condiciones propias del país para los próximos años y para el próximo año específicamente. Entonces vamos a iniciar el día y lo voy a leer para las personas y pedirles que nos acompañen durante todo el proceso. El día martes 22 de septiembre vamos a dar inicio a las 8.30 de la mañana. Continuamos con más noticias. La diputada Vivian Preciado Navarijo, que preside la Comisión de Deportes, se reunió con autoridades del Ministerio de Cultura, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, entre otras, para conocer detalles sobre la contratación de servidores cívicos. La Comisión de Deportes, que preside la diputada Vivian Preciado Navarijo de UCN, se reunió con autoridades para fiscalizar los procesos de selección de servidores cívicos. Asistió Carlos Sandoval, Viceministro de Cultura y Deportes, Edwin Martínez, Viceministro de Finanzas Públicas, Otto Alarcón, Director de la Dirección General de Educación Física de IGEF, además autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, Universidad de San Carlos de Guatemala, Contraloría General de Cuentas y Gobernadores Departamentales. La diputada Preciado Navarijo pidió a la Contraloría General de Cuentas que, con base a las normas de probidad, se analice el desembolso efectuado para el pago de los servidores cívicos, tomando en cuenta las restricciones para contratar personal por la pandemia del COVID-19. El congresista Najera solicitó un informe en el cual se especifique el mecanismo de selección, el listado de personas que fueron admitidas y la ubicación. El informe servirá para seguir con el proceso de verificación. Sandoval informó que servidores cívicos son mil en total y están bajo la supervisión del Viceministerio de Deportes, nombrados el 24 de agosto. Referente al tema de salarios para los profesores de educación física, la presidenta de la Comisión de Deportes intermedió para que se haga efectivo los mismos, desembolso que está a cargo de la USAC. Autoridades de la DIGEF informaron que se cumplió con el traslado de 3 millones 520 mil quetzales para que esta casa de estudios hiciera efectivo el pago de sueldos. El representante de la USAC hizo el compromiso de ponerse al día para finales de octubre. Al concluir la reunión, la congresista anunció una reunión de seguimiento. Además, informó que verificará las acciones a cargo de otras entidades en materia deportiva y de recreación. En más noticias, la ministra de educación, Claudia Ruiz Casasola, se excusó de asistir a la reunión que había sido convocada por la presidenta de la Comisión Legislativa de Educación, Lucrecia Marroquín de Palomo, en la que se esperaba conocer sobre los proyectos de educación que se han realizado durante este año y la ejecución presupuestaria para el proceso. Estaban invitados a esta comisión el director de planificación del Ministerio de Educación, Luis Alfonso Rosales, y el director financiero del Ministerio de Educación, Donaldo Carías. Se les invitó para que vinieran a compartir con nosotros la relación entre el POA y el Ministerio y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Ministerio que estamos estudiando en el Congreso de la República para ser aprobado o improbado el treinta de noviembre. Quiero comentarles que para la comisión ha sido muy importante este trabajo porque vemos en ciertos rubros que no hemos estado de acuerdo y que quisiéramos tener mucho trabajo mucho más información al respecto. En este, uno de los temas que ha inquietado no sólo a la comisión, a los diputados, sino también a la población, es el seguro escolar. El seguro escolar tenía como este año tenía 110 millones para funcionamiento y la misma comisión pidió a Contraloría de Cuentas que se hiciera una investigación porque hay ciertos elementos que no concuerdan. Lamentablemente, para el año entrante, el Ministerio de Educación está pidiendo más de trescientos treinta millones para este seguro. Un seguro que a todas luces puede ser realmente trabajado por el Ministerio de Salud en el programa de Escuelas Saludables. Así existen en el presupuesto diferentes rubros que hay que discutir, pero la señora ministra no envió hoy a las dos personas responsables que yo les estoy indicando, por lo cual quedaremos pendientes para una nueva citación. Con esta información finalizamos nuestro segundo bloque de noticias en Espacio Legislativo. Vamos a una nueva pausa y cuando regresemos, más noticias de su interés. Usted está viendo Canal 9 El canal del Congreso de la República Cada semana, abrimos un espacio de diálogo para conocer mejor los temas de la agenda legislativa. Foro parlamentario Lunes, 10 de la mañana Canal 9 El canal del Congreso de la República Usar una mascarilla es vital para reducir el contagio de coronavirus en nuestro país. Por eso, es indispensable que usted la use, correcta y cotidianamente, como lo han dispuesto las autoridades de gobierno, para mantener una higiene adecuada de las vías respiratorias. Usar la mascarilla hace la diferencia para cuidar su salud y la de su familia de la propagación de esta pandemia. Juntos, saldremos adelante. El Congreso de la República sigue trabajando para usted. Desde el corazón de la tierra Brota libre y fecunda Guatemala Cuna de la marimba de hormigo La mazorca de maíz Y el grano de café Retazos de la patria Que se transforman en la hermosa melodía Que nos identifica como nación Presentamos Marimba Maíz y café Todos los viernes a las 2 de la tarde por Canal 9 El canal del Congreso de la República Se cuenta Que en aquel mes de septiembre El día 15 Muchos habitantes de lo que entonces era la ciudad Salieron a las calles Arengados por una ilustre ciudadana Y cuentan que con música de marimba y cohetillos Alzaron el grito de libertad La libertad de nuestra patria No es un cuento viejo Es una realidad presente Nacida en la historia El 15 de septiembre De 1821 15 de septiembre El día de la libertad Congreso de la República Usted está viendo Canal 9 El canal del Congreso de la República Gracias por continuar en sintonía de Canal 9 del Congreso de la República Y también en Radio Congreso Guatemala Totalmente en vivo En www.congreso.gov.gt Tenemos más información de su interés La primera vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso La diputada Sofía Hernández y el embajador de Japón Acreditado en el país Tuvieron una reunión en la que trataron temas de interés bilateral La diputada Sofía Hernández Primer vicepresidente del Congreso de la República Se reunió con el embajador de Japón en Guatemala Yamamoto Tsuyoshi Con quien conversó de diversos temas de interés nacional Durante la reunión La congresista agradeció al diplomático Por el apoyo que su gobierno ha efectuado al país Especialmente a Huehuetenango Departamento al que representa La parlamentaria agregó que harán las coordinaciones necesarias Para que puedan apoyar en la solicitud Del requerimiento de ambulancias para Santa Ana Huista Así como en la construcción de escuelas Puestos de salud Y equipamiento de los mismos En más noticias Con el objetivo de apoyar a mujeres emprendedoras De Copulco, Alta Verapaz La diputada Marlene Matías Santiago Se reunió con el gerente de proyectos de bambú De la embajada de China-Taiwán Para promover alguna capacitación Para el manejo del bambú en el sector La congresista Marlene Matías Del bloque Unidad Nacional de la Esperanza UNE Se reunió con Kevin Ben-Kai O Gerente de proyectos de bambú De la embajada de China-Taiwán Ya que se tiene previsto apoyar A mujeres emprendedoras de Copulco, Baja Verapaz Respecto al manejo del bambú Y de esa manera Ellas realizarían artesanías Y algún tipo de mobiliario Como bancas, lámparas, vasos Y otros artículos de dicho material Alrededor de 5.000 mujeres Recibirán el apoyo por parte de la embajada mencionada Y consiste en dar capacitación A técnicos municipales Para que ellos transfieran los conocimientos En el ramo a las emprendedoras Dotación de semillas Y un vivero en Cubulco Así como la comercialización De los derivados del bambú Le invitamos a que descargue A través de su teléfono inteligente O su tablet La aplicación del Congreso de la República Congreso Guate Totalmente gratuita Para que usted esté informado Minuto a minuto Del quehacer parlamentario Tiempo de pausa Y cuando regresemos Más información Usted está viendo Canal 9 El canal del Congreso de la República Usar una mascarilla Es vital para reducir El contagio de coronavirus En nuestro país Por eso Es indispensable Que usted la use Correcta y cotidianamente Como lo han dispuesto Las autoridades de gobierno Para mantener Una higiene adecuada De las vías respiratorias Usar la mascarilla Hace la diferencia Para cuidar su salud Y la de su familia De la propagación De esta pandemia Juntos Saldremos adelante El Congreso de la República Sigue trabajando para usted Hay quienes cuentan Que aquella mañana Del 15 de septiembre Hubo sendos discursos patrióticos De parte de los hombres Que reunidos en aquel salón de palacio Hicieron ver el sentimiento Que unía a todos los ciudadanos La emancipación de España Desde entonces Llamamos a aquellos hombres Próceres de nuestra libertad La libertad de nuestra patria No es un cuento viejo Es una realidad presente Nacida en la historia El 15 de septiembre De 1821 15 de septiembre El día de la libertad Congreso de la república Nuestra historia Ha sido construida Sobre las bases De naciones legendarias Lo que hoy somos O hacemos Se fundamenta En siglos De tradición Y convivencia Aprendimos Lo que nuestros abuelos Aprendieron también De sus ancestros Somos el maíz En el comal El baile al sonido Del tambor La nostalgia Al toque de marimba El machete Cortando la milpa O el remedio Extraído De las hierbas Somos Guatemala Nación pluricultural Multietnica Y plurilingüe Congreso de la república Usted está viendo Canal 9 El canal del congreso De la república Gracias por continuar En sintonía De canal 9 Del congreso De la república Esto es Espacio Legislativo Tenemos más información En más noticias El diputado Juan Carlos Rodas Lucero Junto al diputado Juan Ignacio Quijada Integrante de la comisión De agricultura Ganadería y pesca Del congreso de la república Se reunió Con representantes De la asociación Una asociación De la esperanza Del municipio De Comapa En Cutiapa Para conocer Sus necesidades Y así Poder gestionar Algunos proyectos Para el fortalecimiento Del sector agropecuario El diputado Juan Carlos Rodas Lucero Del bloque legislativo Unidad Nacional De la esperanza UNE Sostuvo dos actividades De intermediación Según lo dio A conocer Contó con el acompañamiento Del diputado Juan Ignacio Quijada Integrante de la comisión De agricultura Ganadería y pesca Reuniéndose con representantes De la asociación Agropecuaria La esperanza Del municipio De Comapa Jutiapa Con el objetivo De conocer Sus necesidades Y poder intermediar En la gestión De algunas alternativas De proyectos Para el fortalecimiento Del sector agropecuario Julio Pacheco Presidente de la asociación Manifestó que la misma Se integra por 30 Pequeños productores Que en su mayoría No cuentan con recursos Para poder desarrollar Un mayor crecimiento De sus actividades productivas Por lo que busca El apoyo de los legisladores Para optar a programas Y créditos Que les permita Desarrollar de mejor forma Sus actividades agropecuarias Sí, muchas gracias Por la oportunidad De poderme dirigir Al pueblo de Guatemala Pues comunicarles Que esta mañana Pues tuvimos Dos reuniones importantes Una Con la asociación De ganaderos Del municipio De Comapa En el departamento De Jutiapa Quienes estaban Sumamente interesados En buscar el apoyo Para que podamos Gestionar con ellos Algunas mejoras Para la infraestructura De la ganadería Que ellos tienen En el municipio De Comapa Un municipio Que es extremadamente Pobre Con grandes necesidades Y en el cual Pues me sorprende Que la asociación Que tienen Pues gracias a Dios Ha ido avanzando Y con la esperanza De irse mejorando De esa cuenta Nos buscaron Para que pudiéramos Abrirles algunas puertas Donde podamos gestionar Para fortalecer Esta importante organización Que viene a contribuir No solo económicamente Para el municipio Sino que también nutricionalmente Para la población Ya que Comapa Es el cuarto municipio Con incidencia En el tema De la desnutrición aguda En el departamento De Jutiapa Entonces Pues muy comprometidos Muy alegres Muy contentos Por esta reunión Por estos acuerdos A los cuales llegamos En los cuales vamos A iniciar ya las gestiones Para tratar También Acercarlos Al acceso Para los créditos Que puedan llegar A beneficiarlos también Por su parte El diputado Quijada Indicó que como integrante De la Comisión de Agricultura Están proponiendo Que se incluya Dentro del programa De alimentación escolar El vaso de leche Y la compra de productos De origen animal A los productores locales Lo que vendría a ser Un aporte para este sector La segunda actividad Se llevó a cabo Con Víctor Esquivel Gerente general de Huatel Con el objetivo De conocer a detalle El proyecto Conecta Huatel El cual consiste En proveer internet gratuito A mercados municipales Y parques públicos Del departamento de Jutiapa Por medio de una alianza Que tiene el gobierno central Con la empresa Y-Free A la fecha El proyecto ya se encuentra En ejecución Y el mismo no genera Ningún costo para el estado Se espera que este año Alcance a 180 municipios Y a mediados del año 2021 Este en los 340 Según indicó Esquivel La empresa que lo provee Se financia con la venta De publicidad A empresas privadas En más información En enero de este año El Congreso de la República Aprobó el decreto Que reconoce La lengua de señas En Guatemala Te compartimos Cuáles han sido Sus logros Y sus desafíos En el marco Del Día Internacional De la Lengua de Señas El cual se conmemora Este 23 de septiembre En el marco Del Día de la Lengua de Señas Cuya celebración Es este 23 de septiembre La diputada Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo Del Bloque Valor Y presidente De la Comisión De Educación Ciencia y Tecnología Y la diputada Vicenta Jerónimo Jiménez Del Partido Movimiento Para la Liberación De los Pueblos MLP Y presidente De la Comisión Sobre Asuntos De Discapacidad Del Congreso De la República Resaltan los beneficios Y la importancia Del decreto legislativo 3-2020 Que dio vida A la ley Que reconoce La lengua de señas En Guatemala Alencegua La congresista Marroquín De Palomo Considera que La aprobación De la mencionada ley Es un logro De los diputados No solo De la Comisión De Educación Que realizó Un arduo trabajo Para su aprobación Sino de todo El organismo legislativo Ya que se da La oportunidad A toda la población Guatemalteca Con capacidades especiales A formar parte De las distintas Actividades productivas Y de educación Que les da La Constitución Política De la República Sin embargo Puso en tela De juicio El accionar Del Consejo Nacional Para la atención De las personas Con discapacidad Con nadie Para poder ser Implementada esta ley Al no crearse La unidad de lengua De señas Que según el decreto 3-2020 Debería de haberse creado En un plazo máximo De 60 días Posteriores a su entrada En vigencia A estos cuestionamientos Se unió la congresista Vicenta Jerónimo Jiménez Al tiempo de destacar Los beneficios de la ley Igualmente manifestó Que en una citación De fiscalización De las actividades Del CONADI Se les exigió A que cumplan Con la implementación De la unidad de lengua De señas Como lo establece la ley La ley en mención Fue aprobada Por el Congreso De la República El 28 de enero Del presente año Con el voto De más de las dos Terceras partes Del número de diputados Presentes en este organismo Y el propósito principal Es promover la inclusión De las personas Con discapacidad auditiva Al desarrollo del país Y que a la vez Se respeten los derechos humanos De este segmento De la población guatemalteca Para su promoción Y divulgación Se recomendó Que las instituciones Públicas y privadas Anualmente realicen Actividades de socialización Caminatas Intercambios Y divulgación de experiencias De la comunidad sorda En Guatemala Y este 23 de septiembre Se celebrará por primera vez El Día de la Lengua de Señas En todo el territorio nacional Según los datos De la segunda encuesta Nacional de discapacidad El 10.2% De la población guatemalteca Tiene algún tipo De capacidad especial Es decir Cerca de 1,6 millones De personas La prevalencia De la discapacidad Se manifiesta En la región central Con un 15.7% Noroccidente 14.9% Nororiente 6.1% Suroriente 5.4% Y suroccidente 10.4% Con esta información Ponemos punto final A nuestra presentación De noticias Acá en Canal 9 Del Congreso de la República Espacio Legislativo Recuerde que usted puede Buscar esta información Ampliar las noticias A través de nuestra página web En www.congreso.gov.gt Escuchando la radio En línea del Congreso de la República Y también en nuestras Plataformas digitales De información Nuestras redes sociales La fanpecho oficial Organismo Legislativo En Twitter e Instagram Nos encuentra como Arroba Congreso Guate Además de la red transmisión De Canal 9 Del Congreso de la República En Canal 94 de Claro Y 97 de Tiro En nombre de nuestros compañeros Detrás de cámara En pantalla Glendi Donado Y Javier Polanco Les acompañamos Tengo un excelente fin de semana Y le invitamos A que continúe Con la programación regular De Canal 9 Del Congreso de la República Esperamos Lunes, miércoles y viernes En punto de las 4 de la tarde Para que usted se entere De todo lo que se suscita En este alto organismo de Estado Espacio Legislativo Permiso Este contenido También lo puede ver En YouTube Canal 9 El canal Del Congreso de la República Infórmese De lo que realmente Pasa En el Congreso De la República En nuestra próxima emisión Espacio Legislativo Canal 9 El canal del Congreso De la República Trabajo Legislativo Las 24 horas Información real Del organismo legislativo www.congreso.gob.gt Página en Internet